Música Pásenle a los celotes calientitos y a su tepache con carbonato Arrayanes cubiertos y agua fresca de cebada, así es mi barrio en Guadalajara Ay, qué chula es mi barriada, de toditas la mejor Donde corre limpia el agua y hasta brilla más el sol Al arrullo del cilindro, son sus noches un cantar Con sus puestos pintorescos, su iglesita y su billar Ay, 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 ay Barra alegre y querido, de mis penas testigo, tú que me has visto vivir Ay, 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 ay Barra alegre y querido, si en tu seno he nacido, ay, me quiero morir Adiós preciosa, no se me haga tan orgullosa, ya porque va vestidita de color de rosa Sus muchachas pispiretas, alma de la vecindad Son risueñas y coquetas, mi parejo han de jalar Los oscuros callejones, tan propicios al amor Son pinturas de agua fuerte, por su historia y su sabor Ay, 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 ay Barra alegre y querido, de mis penas testigo, tú que me has visto vivir Ay, 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 ay Barra alegre y querido, si en tu seno he nacido, allí me quiero morir Ay, 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 Gracias por ver el video.